Hola, buenas noches. Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas, encantado de que esté con nosotros, de que nos atienda. Primera pregunta, ¿cómo va la evolución del coronavirus? ¿Tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos? ¿Cómo está evolucionando y cómo se está tratando? A ver, preocuparnos, tenemos que estar alerta. Es decir, no podemos bajar la guardia, vamos mejor. En Madrid están yendo mejor las cosas, estamos viendo que está disminuyendo el número de contagios, pero todavía no podemos tirar campanas al vuelo. Como sabes, Carlos, yo estoy en atención primaria. Vocal, vocal de atención primaria del nuevo contacto. Soy el vocal de atención primaria en la nueva junta directiva que acabamos de empezar, tenemos mucho trabajo por delante y ejerzo en el centro de salud de San Carlos en San Lorenzo del Escorial, estoy ahí todas las tardes. Y efectivamente estamos viendo, como sabes, la atención primaria es el primer punto donde empezamos a detectar y estamos haciendo las tareas de seguimiento y, bueno, por decirlo de alguna manera, el ver, localizar el mapeo de todos los contactos, contagios y el primer contacto, aunque nos están ayudando, por supuesto, desde salud pública, pero realmente el paciente con quien contacta es con su médico de cabecera, directamente por teléfono o directamente en la consulta. Y estamos viendo ahora mismo que hemos aumentado el número de pruebas, estamos haciendo muchas pruebas de antígeno, pruebas rápidas, en la cual en los primeros cinco días, esto es muy importante, desde el momento del contagio o cuando sospechamos que tiene la enfermedad, podemos saber en los primeros cinco días, en 15 minutos, si es real o puede tratarse de otro tipo de patología. En algunos casos, cuando ya han pasado los cinco días, vamos a la prueba PCR, que es más precisa. En los primeros cinco días la PCR puede dar errores y en los siguientes cinco días ya es exacta, ya se acumula, ya tiene la cantidad de material genético para poder detectarlo correctamente y, sin embargo, el antígeno pierde eficacia. Con lo cual vamos jugando con las dos y en los casos en los cuales tenemos duda, entonces recurrimos a una segunda prueba, una PCR. Pero sí, van mejor las cosas, van un poquito mejor, pero sigue habiendo contagios y sigue habiendo personas que se ponen muy, muy malitas, desde luego menos que en la primera oleada, pero hay que mantener la alerta. Don Rafael, déjeme que remarque esta cuestión que está usted indicando, lo de los test de antígenos en la Comunidad de Madrid, lo digo porque una de las cuestiones que se han estado diciendo es que Madrid estaba bajando la elaboración de test. La información que yo tenía encaja muchísimo más con lo que usted está comentando, con que, de hecho, se están elaborando ya esos test de antígenos, que corríjame si la cifra que tengo yo no es la correcta, yo creo que lo que se ha anunciado es que se habían adquirido 5 millones de test antígenos. No sé, la cantidad exacta no lo sé, pero la realidad es que estamos utilizando más el antígeno, porque es mucho más rápido. O sea, nosotros no tenemos que esperar tres días, dos días para saber el resultado de una PCR. Y déjeme que dé otro dato, don Rafael, sin más, porque claro, se ha cargado mucho contra la Comunidad de Madrid diciendo que estaba bajando muchísimo la elaboración de test PCR, yo no sé a qué punto se habría llevado, pero los datos que tiene en estos momentos publicado el Ministerio de Sanidad marcan que por 100.000 habitantes, perdón, tasa PCR por 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes en España, la media en estos momentos es 230,16, y en el caso de Madrid es claramente superior, 289,37, a lo cual, por lo que nos dice, hay que sumar, evidentemente, los test de antígenos. Por supuesto, por supuesto. El test de antígenos tiene la ventaja de que nos da la respuesta rápida. En escasamente unos minutos podemos saber si ese paciente tiene que llevar medidas de confinamiento o si ese paciente podemos jugar un poquito con él, de todas formas. Es muy importante. Este dato es muy importante porque a veces, cuando no tienes casos claros, cuando es claramente no tienes problema. Cuando tú sabes que sospechas que es un coronavirus, claramente, por supuesto, establecer medidas de confinamiento. Pero cuando los contagios, los contactos han sido un poco, digamos, no lo que se define como un contacto con riesgo, sino contactos con mascarilla, contactos que es contacto de otro contacto. En estos casos es donde nos conviene saber al primer momento si es un coronavirus o no es un coronavirus y eso lo podemos ver con el test de antígeno relativamente rápido y relativamente fiable. Y nos permite jugar, por ejemplo, con algo tan sencillo como las bajas laborales. Es que ahora mismo una persona que dice que ha estado en contacto con otra persona que ha dado coronavirus positivo, habría que darle de baja y tenerle 10 días mínimo en aislamiento. Y bueno, pues muchas veces no tiene que ser así. Cada caso tenemos que verlo directamente, evaluarlo directamente. Y el test de antígeno nos ayuda muchísimo. Sí, sí. ¿Le parecen a ustedes adecuadas las medidas del estado de alarma, es decir, un confinamiento perimetral para que no se pueda salir de determinadas localidades como puede ser Madrid, Madrid capital? Hombre, es bastante más interesante hacer que confinamientos selectivos, ¿no? Por poblaciones, por zonas de afectación. O sea, cuando tú abres a zonas que tienen diferentes tasas de incidencia, metes en un riesgo a la que tiene la tasa más baja, por supuesto. Eso es así, eso es de lógica. Eso no hace falta ser un epidemiólogo con experiencia, desde luego. Es bastante sencillo de entender. Don Rafael, ¿usted cree que esta postura, claro, por lo que nos está diciendo, que es de lógica, usted cree que sí que se lo han debido trasladar, lógicamente, a Fernando Simón o a Salvador Illa, en el momento en el que se determinó que, por ejemplo, se aplicaba este estado de alarma en Madrid? Hombre, por supuesto. Eso fue el primer mensaje y lo primero que se hizo en Madrid. En Madrid se han hecho las... Hemos sido los primeros en confinar los colegios cuando hizo falta, en la asistencia, en los... Bueno, pues en muchos pasos los hemos dado primero en la Comunidad de Madrid. En la contención. Y son pasos relativamente lógicos. Lo que pasa es que ha habido sectores que no le ha gustado. Obviamente, a mí no me gusta que me confinen en mi casa y no me gusta que mi pueblo me lo confinen. Pero si no hay más remedio, lo que no me gusta es que yo pueda ir al pueblo de al lado que tiene una tasa de 100 y yo con una tasa de 800. Eso sí es absurdo. Perdón, perdón por la palabra, por calificarlo de alguna manera. Pero vamos, pero no es una actuación lógica. No es científico, efectivamente. Está bien. Don Rafael, una última pregunta. No quiero meterle a usted en un follón, que no es su campo, porque usted es un médico, pero si no ha sido adoptada la decisión de continuar o no se han apoyado esos confinamientos selectivos y más cercanos al foco de contagios, sino que se ha hecho el perimetral, el estado de alarma, ¿por qué se ha hecho? Si eso no es un criterio científico. Bueno, yo ahí ya no lo puedo, no llego a ese nivel al saberlo, pero no veo una actuación lógica. Lo veo un poquito... No lo sé exactamente cuál puede ser la motivación, pero desde luego creo que no es siguiendo los criterios lógicos y los criterios más... que pueden dar más evidencia científica como una buena respuesta frente al... Hay un aislamiento... Un aislamiento eficaz, porque en realidad, si nos fijamos, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando se habló en su momento del carnet COVID de Madrid, muchas personas que ya han tenido... han pasado la enfermedad, que tienen prácticamente... tienen IgG y que tienen inmunidad adquirida ya, no necesitarían prácticamente ni tener confinamientos. De hecho, ya lo ponen en el protocolo, pero es que no necesitan ni llevar mascarilla, por ejemplo. Y estamos haciendo que todo el mundo lleve la mascarilla, estamos haciendo que todo... Bueno, habría que pensar, darle más vueltas a esto, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas un poquito... a la ligera. Nosotros en el colegio acabamos de formar un comité de expertos precisamente en esta materia, en COVID, en coronavirus, y vamos a empezar a transmitir nuestras opiniones y lo que creemos que es más útil para nuestros pacientes. Y eso es lo que creemos que tienen que empezar a hacer los políticos, seguir un poco los consejos de los científicos. El comité científico es un comité que, bueno, todos los miembros son de diferentes áreas de la ciencia, bueno, de la medicina, especialidades, por supuesto, microbiólogos, epidemiólogos, pero con un bagaje, les hemos pedido un bagaje científico, un bagaje investigador muy amplio. Es un comité muy, muy, muy seleccionado. Pues don Rafael, déjeme que le dé las gracias porque a mí me ha tocado tratar con algunas de las personas portavoces de la anterior junta directiva del Colegio de Médicos y le tengo que reconocer que la versión es muchísimo más creíble a la suya, muchísimo más entendible y claro, yo cuando preguntaba a una persona de estas, antiguo portavoz, y me decía que es que los test PCR, que no, que no, que solamente a los sintomáticos, que no, que no, que lo de los cribados, que mucho cuidado, que no, que no, que no había que generalizar cribados de test, que yo me quedaba mirando al infinito y de hombre, idiota del todo no soy, tengo dos carreras y un posgrado, creo que sentido común por lo menos lo tendré avalado. Claro, y por primera vez, por primera vez, escucho en ese Colegio de Médicos a gente que explica cosas que tienen sentido común, así que le doy las gracias porque ustedes tienen una función social en estos momentos importantísima para todos. Sobre todo lo que queremos transmitir es de alguna forma cierta seguridad a la población y de alguna forma no alarma, queremos que entiendan las cosas como hay que hacerlas, que se entiendan bien, pero no coger y generar alarma, que nos está pasando, nos está pasando, estamos con los centros de salud colapsados ahora mismo, precisamente por eso, un poquito hay que tener, hay que transmitir información fiable, veraz, pero sobre todo, veraz, veraz, muy tranquilizadora y que permita a la población llegar a tomar ellos mismos sus propias decisiones. Pues don Rafael, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, don Carlos.